Bueno, esto es una maravilla, eh. Gentleman, barbershop, tu barbershop, tu peluquería, en Antonio Mauro Adela. Aquí nos atienden siempre de maravilla. La puesta en escena aquí es fantástica, la escenografía de MM, total. Y aquí estamos, fichajes, renovaciones, altas, bajas, técnicos. Joná, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y tú qué tal, Miguel? Te noto relajado, eh. Sí, sí. Rafael, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué le pasa? Pues con COVID estamos aquí, en casa. Antes ha preguntado Beltrán si todavía hay COVID en junio de 2022. Jolines, pues sí que hay COVID. Es que resulta que la semana pasada nos fuimos de jornada de convivencia en la empresa y hemos caído media empresa. Así que dile a este señor que lleve cuidado porque el COVID existe. El COVID sigue existiendo. ¿Está con fiebre usted? ¿Está con fiebre? Sí, sí, todo el día prácticamente, eh. 38, 39 y bastante está jodido, eh. Madre mía, cuidadito, eh. ¿Darí, cómo estás? Hola. Hola, Miguel, bien. Contento. Contento del equipazo. ¿Nos tienen envidia en redes? Buah, la tienen hasta adentro. Madre mía, cómo está el patio. Beltrán Parada, ¿cómo está? Muy bien, muy contento. Con uniforme oficial, perfecto, maravilloso. Exactamente. Y ahora nos explicará lo que... Cuando usted quiera. Cuando usted quiera. Sin problema. Cartagena Cuesta. ¿Qué tal? Buenas. Relajado con su club de fútbol de Lucía. Bien, bien, sí. Está muy bien. Sigue allí este año, eh. Sí, sí. ¿Juvenil? Sí. ¿Para recuperar categoría? Esperemos. Martínez Pulido, ahora he hecho un crack de las redes. ¿Cómo está? Hola. Sí, hombre. Cada vez me aficiono más. ¿Me puede leer eso que iba a decirme antes? Ay, no sé si lo he encantado, pero te lo puedo resumir muy fácil. ¿Qué ha pasado? Tú y Futurista, de un aficionado. Dice, diciembre del 2022, Intercity y Club Deportivo Eldense empiezan con los impagados. Madre mía. Me llama la atención porque el que lo pone es un aficionado del Logroñez cuando... Me parece a mí, eh. Si molestaran, si no ni me molestaran a nadie. No son más indicados cuando el primer Logroñez que hubo en la historia desapareció. Ahora hay dos que vamos a estar encantados de recibirlos aquí en Elda, porque nosotros nos queremos también. Luego hay otros por ahí que dicen, estoy nervioso, cinco minutos sin hablar del Eldense. Aficionado de otras partes de España. O sea, que esto es como decía el Quijote, ¿no? Don Quijote decía, ladran luego que abalgamos o creo que era así, ¿no? Me gusta, me gusta. Señal de que estamos ahí, de que estamos amigos. Si quiere, podemos arrancar con el Quijote ahora mismo, con las primeras páginas del Quijote que tanto le gustan a M.M. M.M., ¿cómo está? Hola. Yo, aparte de estar bien y maravilloso aquí con el grupo de estos chamanes que nos invitan a comer todos los fines de semana, no sé, yo veo que esto está cogiendo una... Aparte de deportivo, es que culturalmente vamos a tener que hacer un deportivo cultural. Me ha empezado pulido ya con el Quijote. Yo, yo, es que me ha matado. Yo, es que a partir de ahora, yo no sé si Barcelona se equipe con H, con V o con J. Madre mía, qué maravilloso. El saber no ocupa lugar. La escenografía aquí es maravillosa, ¿eh? No te quejarás, Jonás, ¿eh? Es que no tenemos quejas. Madre mía. Bueno, a ver, nos están pidiendo que repasemos un poco cómo está el patio, ¿no? Vamos a repasar un poco cómo está el patio, ¿no? La pregunta la hace Palao, un buen aficionario y su hijo. Antonio Palao. Antonio Palao. Salud también para él. Dice, oye, ¿cómo está el patio? Por el momento, fijaros, los defensas no tengo ninguno. No tengo ningún defensa. No se ha anunciado, que sepamos, renovación ni fichaje todavía de defensas. Tenemos a Vallejo y luego ya tenemos a la gente en medio campo. Capó, Forte, Carnicer, Ortuño, que puede ser media punta o delantero. El último fichaje, Cris Montes, 24 años, tiene el ceño de la cantera del Sporting. Y tenemos las renovaciones de Ángel Sánchez, Pablo García, Nacho Ramón y Albert Luque. Y el fichaje de Mario Soberón. Es decir, tenemos más delanteros que defensas. ¿Qué le parece? Equipo, además, con muchos jugadores de medio campo que han marcado muchos goles, ¿eh? Yo, como dije... Gente de mucho gol. Como suelo decir, respeto. Una maravilla, ¿eh? Gran trabajo de la dirección deportiva. Exactamente. Mucho respeto. Y aquí podemos comentar virguerías. Estupendo. De momento hay 11 jugadores. Pero como no sabemos de fútbol y se demuestra que en la vida de fútbol no entiende nadie, pues nada, queremos que... Bueno, a mí me entenderá. Claro, Rafa se bien, ¿entiende? Rafael. No, pero... Rafael, ¿usted tiene de fútbol? La pregunta que me gusta hacerle. Como siempre, sí. Vale, vale. Si no entiendo de fútbol, ¿de qué voy a entender, entonces? Vale. O sea, que de momento ya tenemos un entendido en fútbol. Vale, bien. Yo lo que digo es que respeto a los que están haciendo el equipo. Todos los que están viniendo de momento, todos son... Ayer estuve viendo dos vídeos de dos jugadores que van a venir y sobre el papel dicen, joder, qué maravilla. Pero claro, para eso son vídeos preparados. Entonces, pues ahora sobre todo respeto y mucha ilusión de que empiece y de que todo salga lo mejor posible. Hablamos de las renovaciones primero. Voy a preguntarle a Pulido. ¿Las renovaciones qué le parecen? De las que ya conocíamos. Vallejo, Capó, Forte, Ángel Sánchez, Pablo García, Nacho Ramón. Pues bien, prácticamente la columna vertebral del equipo del año pasado. Me faltan, como tú dices, los defensas. Hay que ver qué va a pasar con Redru, qué va a pasar con Eliseo. Pajarero, sí. Qué va a pasar con Pajarero. Parece. Entonces, de momento los fichajes, pues eso, de medio campo para adelante... Pero, pero, renovaciones primero. Renovaciones, pues eso. Me refería a eso, que si se renuevan estos jugadores de la parte de atrás y algún defensa más, pues empezará a equilibrar el equipo, porque de momento todos los fichajes son de medio campo hacia adelante, que tienen muy buena pinta sobre el papel. Luego hay que ver el desarrollo de la temporada, que es lo que suele marcar el acierto o el desacierto en los fichajes. ¿Qué le parece, don Mario? Vallejo, Capó, Forte. Hablábamos el otro día de Iván Forte. Tenía que estar Iván, ¿no? Sí, yo creo que sí, se lo merece. Y aparte por lo que es para el club y para el pueblo, yo creo que se lo merece. Y bueno, cosas normales. Paciencia, esto acaba de empezar, estarán viendo cosas. Al final la casa hay que hacerla bien y bueno, de momento creo que son cosas que han salido buenas. Ahora lo bueno siempre tarda. Entonces hay que tener un poco de... O sea que lo mejor está por llegar todavía, tiene usted. Sí, yo creo que al final ahora se va a lo seguro, a lo que no vas a fallar, pero yo creo que el Eldense, creo que por lo que han dicho las redes sociales, va a aspirar a mucho. Entonces necesitamos más cosas. Antonio Beltrán, por cierto, de todas las renovaciones, la que más le gusta, ¿cuál es? La de Iván Forte, la del capitán. ¿Por qué? Porque se ha hecho una muy buena temporada y tenía que... Tenía que renovarse sí o sí. Sí o sí, verse recompensado. Y me hubiera quedado también que no se ha renovado a Andrada. A Fernando Andrada. Al lateral derecho. Correcto. Perfecto. Dani, de las renovaciones... Fille Vallejo, sin duda. ¿Te gusta mucho Vallejo? Mejor portero de la primera y bueno, de todas las categorías, de primera para abajo. De primera vez para abajo parece Vallejo mejor. Creo que el acceso fue una cuarta parte gracias a él. La verdad que un porterazo. Perfecto. Guillermo Vallejo, el burgalés. ¿Y usted, Jonás? Bueno, los que han dicho ellos son importantes. Yo creo que todos. Por ejemplo, a mí Capón me parece un jugador excepcional. Pedro Capón. Centro del campo. Pablo. Pablo, vamos. Todo el mundo se especulaba con que si va a un sitio, si va a otro. Y que se quede el pichichi. Bastante importante. ¿Tiene que Pablo García puede notar mucho el cambio de segunda ref a primera ref, por ejemplo? Yo creo que incluso... No tiene por qué. No, que le puede ir bien en esa categoría. Se ha visto un jugador que técnicamente es muy bueno. Y con un poquito más de espacios y demás. Quién sabe. Yo creo que lo va a hacer al nivel de lo que hemos visto este año. No creo que ni mucho mejor ni mucho peor en esa línea. Rafael, ¿qué le parecen las renovaciones? Bien, Miguel. Bien. Más o menos se han renovado la gente que se tenía que renovar. Pienso yo. A lo mejor alguno por ahí. A lo mejor también se lo merecía. Pero bueno, independientemente también hay que firmar gente de la categoría. Y bueno, yo creo que los que han seguido o los que van a seguir, yo creo que se lo merecen. Son buenos futbolistas que en primera rev no tienen por qué hacerlo mal, todo lo contrario. Vamos con los fichajes. Carnicer es el capitán, el carácter Linares. Imagínate, imagínate si cada semana. Jugaron play-offs, perdieron en Reazor. Si cada semana es diferente, imagínate cada temporada y con otro club. Y con otros compañeros. Respeto y sobre todo vendrán con ilusión porque yo creo que el equipo, ellos mismos, los mismos jugadores se están animando. Y es ahí donde se va a crear un... La entidad está y ahora falta crear el grupo, que es lo que más cuesta, hacer el equipo. Carnicer, Ortuño, Soberón o Montes, ¿qué fichas le gustan más? Pues en un principio sobre el papel, sobre lo visto, me gusta el de Carnicer, porque es el jugador franquicia de Linares. Jugador que tiene muchos partidos en segunda con Albacete y con Mirandés. Que luego vuelve a su tierra y allí está cuatro temporadas. Es el capitán, hace falta que se integre aquí. Narcó seis goles este año. Ya, y luego me llamó la atención ayer sobre lo que he visto, el del chico este último, Cristian Montes. Cristian Montes, 24 años, tiene feño, extremo. El pequeño saltamontes, creo que le decían en unionistas, sí. Me ha marcado muchos goles. Sobre el papel, un jugador muy rápido, muy desequilibrante, con una buena zurda, tira las faltas, tira los penaltis. Va, juega en banda, pero ataca hacia el interior, a pierna cambiada. A ver si le he visto marcar yo en el reportaje varios goles, pero claro, es lo que dice Miguel. En el reportaje siempre te ponen lo más bonito también. Hay vuelo pasado, el año pasado, jugadores que tuvimos aquí, que el que les hace el reportaje es para darle un premio, porque luego con el rendimiento no se vio reflejado. A veces no se corresponde. Claro, eso es. Los jugadores muchas veces es lo que hemos dicho, también otras veces. Es encontrar su sitio y su momento. Y ojalá el año que viene, pues haya muchos que encuentren su momento aquí en el DA. Don Mario, ¿qué me dices? Soberón, Ortuño, un chico que estuvo en Villarreal, no terminó de explotar 100%, me refiero a la superélite. En el papel son buenos futbolistas, ahora cuando se vistan de corto y... Nos han hablado muy bien de Soberón. Y demuestren en el campo, pues daremos un juicio de valor un poco más, digamos, más detallado. Todo el mundo habla de superfichajes, todo el mundo habla del deportivo, todo el mundo... Bueno, yo no creo que sean superfichajes. Para usted no son superfichajes. Son buenos futbolistas, a lo mejor el de Carnicer sí, pero yo creo que son buenos futbolistas. Al final los equipos se hacen con buenos futbolistas, superestrellas, demasiados privilegios, demasiadas cosas. No sé si son demasiado recomendables. Yo creo que estamos en primera ref, que necesitamos gente humilde, gente trabajadora. Y a partir de ahí, pues, veremos a ver en qué lugar nos ponen. ¿En qué fichajes...? Perdón, dígame. No, me iba a decir eso, que yo creo que el Deportivo ahora está, por lo que es sobre el papel, lo que parece es que está fichando ahora a los jugones. Entonces, luego hay que completar el equipo, como bien dice Mario, con la gente que tiene... Bueno, están robados capó y fuerte para... Gente que a lo mejor no tiene tanto nombre, va a venir aquí sin tanto tal, pero al final son los que te van a ganar muchos partidos por su trabajo, por su pelea, por su constancia, por el hacer el grupo. Por eso es muy bueno que haya fuerte quedado aquí, porque es un jugador que en el vestuario, junto con Pajarero, eran los que hacían la pega, los que unían a la plantilla. Y nos faltan a los jugadores de esos de un perfil, a lo mejor, un poquito más bajo, pero que son los que realmente van a muchos partidos a estar ahí siempre. Antonio. Yo tengo referencias de Ortuño, porque mi suegro trabajó con su padre en Yecla, en Cabanes y Ortuño, y me han dicho que es muy buena persona y muy delantero. Media punta, delantero centro, efectivamente, presidente del Club Deportivo Castellón. Dani. Yo de Cris Montes. Cris Montes. Yo lo he visto en directo este año, porque mi pueblo ya está en Salamanca, y tengo amigos de Unionistas desde que se fundó, y yo las dos veces que he visto este año, porque cuando voy aprovecho y voy con ellos a verlo, es un jugón. Las dos partidos que los he visto este año. ¿Qué dirías de él? Y allí mis amigos dicen que el club se fundó en 2012, el mejor futbolista que ha pasado allí. El mejor futbolista que ha pasado por Unionistas a Salamanca. Creo que de Montes nos quiere decir algo precisamente a Rafa, Rafael. No, yo de Montes, cuando Manu, en este caso Manu me llamó el juez, porque yo ya sabía de este fichaje, y porque sabe que tengo amistad con Luis y que juega allí Luis Acosta en Unionistas, quería saber un poquito la clase de persona que es, yo me alegre mucho, porque ya seguía a este futbolista, y yo creo que a la afición del Deportivo, yo creo que ese va a ser el futbolista el ojito derecho de la afición, porque hay unas condiciones que cuando la gente lo vea, desequilibrante, rápido, trabajador, pues la gente se va a quedar encandilada sobre este futbolista. Lo que me llena de dudas, no sé por qué, por la clase futbolista que es que este año haya jugado en Unionistas, con todos los respetos que es el equipo que menos paga en esta primera red, no sé por qué razón hace dos años a lo mejor tenía algún problema de lesión o algo, que eso ya lo dudo, o sea, lo ignoro, pero sin lugar a dudas es un fichaje muy acertado por la Secretaría Técnica del club, porque vuelvo a insistir, la gente cuando lo vea ya se acordarán de mis palabras que se van a quedar encantados de este futbolista. Cristian Montes, ¿y usted qué me lo dice? ¿Conás de lo que ha oído de Montes, de Soberón, de Carnicer, de Ortuño? Sí, todos suenan muy bien, tienen muy buena pinta. Bueno, yo por ejemplo a Cris Montes no lo he visto, pero me han comentado que la verdad es que jugó en el muchacho. Y al final es que es un equipo, un equipo tampoco es destacar a uno, a dos o tres, al final es ver toda la plantilla, el míster, el preparador, ver un poco todo en qué unión y en qué ritmo va. Y tampoco puedo decir mucho de muchos jugadores que realmente no tengo muchos datos. Entonces voy a esperarme un poco a verlos. Me ha llegado el rumor ahora mismo de que ayer estaba el entrenador de Badajoz por aquí, ¿no? En Elda, ¿no? ¿Puede ser? ¿Se refiere usted al doctor de urgencias? Sí, bueno, no sé si es doctor de urgencias, yo simplemente sé que es entrenador de fútbol. ¿Qué es doctor de urgencias? Granadino, 43 años, médico de urgencias. Pues está en Elda. ¿Responde al nombre de Fernando Estevez? ¿Eh? ¿Responde al nombre de Fernando y se apellida Estevez? Sí, 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 sí. Me ha llegado el rumor, ¿no? Ahora me acaba de entrar por aquí, que ayer estaba en Elda. Pero bueno, no sé. Yo tengo aquí una noticia de Ghost Media, de hace media hora. Si quieres enfocar. Ah, hombre, se refiere a... Ya que ha hablado... Vale, vale, vale. Este es otro tema. Ya que ha hablado Rafa de entrenadores. Este es otro tema. Y aquí es cuando dice... Esto es Romero, ¿no? Romero, señor Romero. Romero en Ghost Media dice... Imagino que hoy saldrá ese comunicado del club para desmentir las últimas informaciones publicadas. Lo primero que debe hacer un club es defender a los suyos. Esto es para el entrenador, digo yo. Se ríe, ¿eh? Se ríe, ¿eh? Es que me llama mucho la atención que siempre... Al hilo de lo que ha dicho Estevez, Sevilla, ha hablado de Estevez, de que pudiera estar en Elda ayer. Usted habla de que en Ghost Media Romero dice que el club debe sacar un comunicado para desmentir. Pulido, se ríe... ¿Me dejas que me explique por qué me río? Con consecuencias, que es lo que ha pasado aquí esta temporada. Y más, más y más, menos. La situación no me dirá que no es atípica. La situación es atípica, pues, como se ha producido muchas veces en muchos clubes durante la temporada. ¿Usted es como la que sube ahí? Pues, lo dije aquí, creo que fue hace 15 días. Negociar, negociar y negociar. No se quiere que se siga. Él, por lo visto, quiere cobrar la totalidad del contrato. Pues, habrá un punto medio, ¿no? No creo que eso sea así. Pues, habrá que negociar. Porque ya se tiene que dar ya... Intenta llegar a un acuerdo. Que no se cuenta con él. Más que nada, no porque no... Es un entrenador muy cualificado, ¿eh? Pero yo lo veo que se ha metido en parcelas que no le correspondían. Correcto. Falta discreción. Nada. Esto habrá pasado 300.500 veces... Ayer, que Azurreando aseguró que Estevez es el nuevo enténico del club deportivo valdense, pero es que ayer Gols Media dijo que seguro que Fernando Estevez, el doctor de urgencias granadino, ex preparador del club deportivo Badajoz, iba a ser el entrenador deportivo. Lo aseguró. Las cosas se pueden hacer de 3.000 maneras. Y no creo que esta sea la primera que hace algún club. Lo que ha faltado es discreción. Porque tú puedes quedar con quien te salga de las narices, pero no tiene por qué enterarse nadie. Y el problema es que, pues, ha faltado discreción, bajo mi punto de vista. Pero discreción, ¿qué ha faltado? ¿Discreción por parte de quién, Sergio? No sé. No, no, no. Le pregunta a Cartagena. Si queréis responder, le respondo todo. No, no, no. Le pregunto. ¿Quién pregunta le haces a Cartagena? No. Que dice falta de discreción. Y yo mi pregunta es. ¿Por falta del entrenador o por falta del club? ¿A alguien se le ha escapado? No, pero es que... ¿A alguien se le ha escapado? Si no, si yo quedo contigo, tú no dices nada, yo no digo nada y nadie se entera, nadie se entera. Entonces, ¿a alguien se le ha escapado o alguien ha comunicado algo que no debe comunicar? Porque todos nos hemos... O los que... Yo, por ejemplo, yo he quedado con directores deportivos, nadie se ha enterado de nada, ni ha salido, ni no ha salido. Hay cosas que no deben de salir por el bien del club, para mí. Un momentito. Estamos hablando... Partimos de lo que ha comentado Rafael Sevilla. Los medios informativos están sacando desde hace al menos un mes, cada semana o cada tres o cuatro días, un entrenador. Si nos guiamos por parte del club, no ha dicho... El club, el club, el club deportivo valdense, sea por cualquier redes sociales, no ha dicho nada. No, no. El entrenador cuenta con él. Miguel. Es decir, todo ha sido por mediación de periodistas. Ya, pero si yo tengo una reunión contigo y hay una información que sale, o lo has contado tú o lo contado yo. Que no lo ha habido. No, pero está diciendo... No, no. Si hasta en el da... ¿Quién está en el da? Pero nada, si hasta en el da... ¿Quién está en el da? ¿Qué información? Esta, del entrenador. ¿De qué va a ser entrenador? ¿Qué le ha llegado la información? No, pero si esa información... Y Goldsmedia, y Goldsmedia. A ver, perdona. Esa información que dice él no ha sido ayer. Ayer fue lunes, no fue la semana pasada. No, no, no. Esta sería de... Perdona. Lo que se ha dicho en los medios informativos. En las redes se ha dicho eso. Que la semana pasada estuvo por el da. Pero es que por el da, aparte de él, estuvo uno de Granada, uno de Granada que vende polos, y estuvo en el día de polos. Y no salió la red. Es decir, que los periodistas están para algo. porque necesitan decir algo, pero información pero es que se dice que ha estado mientras que el club deportivo no diga, tenemos tal entrador eso es correcto no, se ha dicho no, se ha dicho hay varios medios que han dicho hay algunos medios que han asegurado que este hombre será el entrenador pero lo ha dicho que vino al campo a una reunión con la directiva eso es lo que ha dicho don Rafael que se produjo esa información ya se dijo la semana pasada ya la había oído pero la había oído como oigo todas las noticias como dice Carta comentario no le gusta el ronroneo, ¿por qué? porque las cosas se llevan con discreción ahora cualquiera piensa, tenemos dos entrenadores claro hemos llegado a tener cuatro equipos es como el otro día se salió eso le viene bien al club Miguel pero tanto ronronero pero sí hay que contar todo eso hay que contar pero es que contra eso no se puede hacer nada claro es muy difícil ¿cuántos medios informativos hay en la comunidad valenciana al nivel deportivo? cinco pues cada uno ha dicho una cosa ¿cuántos jugadores lleva anunciando el Barcelona con fichajes y todavía no ha fichado ninguno? es más, no se ha podido desprender de la mitad de la plantilla que se tiene que quitar de encima y cada día salen y salen y salen ya estamos con el Barcelona claro, no por comparar un poco no, pero no puedes comparar porque no es comparable ya, bueno porque ese señor ¿de dónde dice que trabaja ese señor? doctor de urgencias ¿en dónde? ese señor estuvo a punto de ascender al Badajoz en Granada el equipo ha sido el último partido queda en Murcia queda en, no sé en Almería pero aquí nadie ha confirmado oficialmente que eso se ha producido nadie lo ha confirmado es que nadie puede poner la mano en el fuego diciendo estuve yo con él correcto fue a las cinco de la tarde correcto se tomaron dos Coca-Cola correcto correcto que todo eso en el rum rum en el rum rum mira, mira yo te voy a decir una cosa un comentario muy importante los señores que hicieron el equipo el año pasado que todo el mundo nos conocemos la falta de pronunciarlo los señores que hicieron el equipo esos tienen a los medios informativos muy de su mano y ellos tienen sus tres, cuatro, cinco amigos que las noticias le pasan como ellos quieren ¿en qué sentido digo yo esto? porque si no, si no me refiero a Miguel ni a Pepito ni a Manolo hablo en general yo quiero como personas que van a cobrar una comisión de lo que cobre este señor JJ me interesa al más un poco de jaleo y entonces han salido en medio ah, pero usted está diciendo que lo relacionado con ese entrenador viene de la parte no, no lo que vengo a decir es que por parte de JJ que tiene que como ya dice Joaquín tiene que llegar a una ¿usted esperaba que firmara en Huelva? y se acabara todo se firma en Huelva y se acaba toda la historia no, pero es que no ha firmado en Huelva ni va a firmar ya en Huelva porque ya llega tarde ahora llega tarde pero es que hace dos semanas cuando ya leen la noticia de que en Huelva van a fichar a un jugador ya es lo que dice Carta el run runeo ¿por qué? porque los señores de Madrid los señores que hicieron el equipo mandan una noticia que la digan para poner nervioso a este para que diga que el otro para caer en el error de que como mira, ya se ha echado a un Huelva otro ahora tú no vas a fichar el run runeo que le interesa a personas podemos estar haciéndole caso a todos los a todos los que salen porque a yo por ejemplo no hacele caso a nadie exactamente no hacele caso a nadie en la última que salió creo que la gente será de dominio público es Pedro Muñoz Paco León o Pedro Muñoz Pedro León el jugador del Real Madrid del Getafe que se decía que tal que tenía una oferta de segunda pero que también tenía otra muy interesante del club deportivo el Dense a Pedro León Pedro León el jugador del Real Madrid que estuvo con mi vida Pedro León lo conoce usted ¿no? Pedro León claro Rafael usted conoce a Pedro León decía que iba a venir al deportivo también no, bueno creo que tiene una oferta muy importante de Intercity le han dicho de ser el jugador más de Intercity ay, ay, ay con el Intercity por ejemplo y de Stani ¿qué me dice? John Stani del Intercity ese sí que va a dar ya Stani es muy buen futbolista lo que te dije yo ya consiguió 14 goles primera red Linares sí que digo que lo que te dije ya consiguió las tres cifras y ahí está más de 100.000 euros 130.000 130 dice Tony no, no, no más más de 130 yo he leído 130 el primer año momento momento repita el primer año no se queda muy atrás Tony y el segundo un poquito más se puede pagar estos sueldos en esta categoría 10.000 euros el rey John Stani se podrá 130, 140, 150.000 pavos si lo pagan en primera red se podrá yo no los pagaría usted no los pagaría no yo no yo creo que si los tiene si los tiene si los tiene porque no los va a pagar si quieren subir al equipo claro que tienen que por qué pagarlos claro se los va a garantizar este año vino Viguera vino Viguera antiguo jugador del Bilbao del Alavej con una trayectoria y nasty de plastic no te lo va a garantizar no te lo va a garantizar como dijo Mario el otro día pero bueno contra más leches leña al fuego mucho mejor entonces estamos hablando que en Chani es un delantero cotizadísimo en la categoría ahora mismo con sus 14 goles en un equipo como el Linares y bueno y si metes en ese proyecto a Enxue que está bajo con previsión si consiguen traer a Pedro y si eso pues evidentemente será un equipo a batir está más claro que el agua aquí contra es lo que hemos dicho el dinero no garantiza el ascenso pero te ayuda y evidentemente trae ese tipo de futbolistas también te va a traer mucho más gente al campo ¿me entiendes? porque son jugadores conocidos y enchufar a la gente de Alicante con el Intercity ¿Qué le parece el Intercity, Mario? Bueno uno en su casa pues tiene la filosofía que quiere yo prefiero otra clase de filosofía de gente con hambre de gente que tenga ganas de triunfar y no pues sí lo que dice Rafa tiene razón pero si yo a mí me das a elegir entre una clase de futbolistas y otros pues yo elegiría otros no meto a Echaniz en ese grupo de futbolistas que a mí me gustan pero no metería a Pedro León por ejemplo yo por ejemplo ayer también pienso como Mario pues un jugador lo primero que piensas 35 años un jugador ya que ya está de vuelta luego tienes razón Rafa tú ese jugador lo fichas aquí y él solo vende 200 abonos pero yo ayer miro cifras segunda que alguien las pone y resulta que de 42 partidos que tiene la segunda española ha jugado 39 partidos con 35 años o sea que está todavía bien no es un jugador como otros casos que está paseando paseando el historial como el ves que ha firmado Albacete Rubén ha firmado en Albacete a ver Ramón Agullo dos preguntas seguidas sobre Romero es que si nos pregunta sobre Romero es que nos salimos siempre del mismo Ramón Agullo hoy un mes de ascenso y Romero declara en Twitter C del Dense vamos a por más ¿qué significa esto para vosotros? Pulido y luego Francisco J. Navarro dice Francisco J. Navarro ¿creéis que cada día que pasa tiene más opciones de seguir JJ Romero? yo creo que cada día que pasa tiene las mismas que son pocas Francisco J. Navarro con respecto a jugadores ¿qué pasa con la defensa que ni hay renovaciones ni fichajes hasta el momento? ¿siguen todos salvo Andrada? vamos a ver la gente somos inquietos queremos saber el normal el lógico como las personas que se dirigen al programa que gusta el fútbol y ven tantos programas deportivos de estos de primera de internacionales de Brasil de Alemania saben que los fichajes el día que los presentan ha habido posiblemente meses anteriores que han estado trabajando en la dirección técnica para fichar ese jugador tal día quedemos tranquilos porque los que están haciendo el equipo están trabajando dejemos no, no lo que sí que tiene lo que sí que estoy oyendo que solo hay delanteros un ejemplo que solo hay delanteros y medios y no hay defensa y no hay y no hay y pregunto y no hay y portero reserva aquí va aquí va Francisco Gómez en la portería seguirá Eric o seguirá y le darán el puesto en el primer equipo a Luismi o vendrá otro portero pues eso son cosas que la secretaría está trabajando y por favor vamos a no dejarlo sino por supuestísimo que ellos lo van a hacer están haciéndolo para que tener un equipo muy competitivo no se puede coger con las fechas que estamos tener ya la plantilla hecha coño si no la tienen la gente quiere saber y la gente tiene interés es bueno que la gente tenga interés por el deportivo pero nosotros que coño vamos a decir que es que van a fichar o es que van a tener o es que van a hacer pues yo puedo decir algo el portero el portero el Eric creo que tiene una posibilidad muy alta de no seguir y el chico este que está Luismi creo que sí que va a seguir también y se va a traer intentar traer otro portero de bastante nivel para hacerle competencia a Vallejo sí porque el Luismi tiene que jugar está en edad de jugar y tiene que jugar y preferente es una categoría muy bonita para que él se vaya haciendo y luego también una cosa de los fichajes conforme está el mercado esto se cuece a fuego lento los precios que estamos nombrando aquí es una barbaridad si la gente los puede pagar perfecto pero es una barbaridad la fruta cara se está pagando ahora hay que esperar un poco que madure un poco y al que tú le dabas 7 el otro le da 130 y hay que esperar y tranquilidad José Luis Ibáñez para el señor Sevilla Pallá he leído que está Fer Esteves fichado para el banquillo ¿qué está pasando con JJ? si es así ¿qué os parece este Fernando Esteves el doctor de urgencias? un saludo José Luis Ibáñez Garrido la verdad que ya me está cansando el tema del entrenador la verdad es que me aburre ya hablar del tema no yo a ver que yo comento todo lo que tenga que comentar pero lo que tenga que surgir ya surgirá pues vamos a dejarlo ahí porque me voy con otro tema si le parece bien Rafael importante que es el club deportivo el Dense y el tiempo que perdemos correcto esta pregunta mira se la voy a lanzar a Jona Dani Piqueras la campaña de abonos debería haber salido ya se está esperando a que esté la nueva web acabada para ponernos a la venta online buena pregunta están en ello también pero la campaña de abonos debería haber salido ya mucha gente está preguntando me han preguntado el otro día J dijo más o menos voy a estar lo de la gran animación pero sí que hay gente muy interesada mucha gente preguntando por los precios pero mucha gente que años mantenidos no ha ido al fútbol esto es importante cuidado hay gente que fue el último partido de liga por ejemplo y que se ha enganchado y mucha gente joven y gente de todo tipo de edades cuidado que la gente está muy interesada en los abonos aquí lo único que sabe de abonos es SMM no, no, no los compro antes que nadie abonos de primera red antes de estar el equipo venís tres meses tarde a ver lo que sí que está claro lo que sí que está claro es una cosa referente a lo de los abonos y tal aquí se comenta muchas veces que si conocemos a alguien mi sobrino el mejor peluquero del pueblo comenta que viene aquí cliente vienen aquí y aparte corta la balba de maravilla escúchame está comentado si sigue JJ yo no me hago el abono escúchame es que esto es muy importante por eso es la tranquilidad de los abonos espera es que hay esta noticia de que Azurriando no para y si sabe más del deportivo que nosotros a ver Rafael Daniel Sánchez lateral del Sabadell lo quiere la leonesa el Nástegui y el Eldense dígame ahora ahora evidentemente el tema de Cacurriando es que vamos a ver yo explico una cosa no sé si se tiene que acuerdo conmigo vamos a ver ahora mismo el Eldense es uno de los equipos más dijéramos no sé cómo llamarlo no quiero decir el presupuestario o sea andar de moda dijéramos vamos a llamarlo así entonces yo creo que bueno la mayoría de las cosas algunas cosas pueden ser verdad pero la mayoría de las cosas si tienen cuenta Tony Abad está firmado me preguntan Tony Abad del Alcoyano estará firmado Tony Abad Alcoyano lateral derecho hombre yo sé que ha habido interés y lo hay y es un buen lateral ¿me entiendes? pero ya no sé más te quiero decir yo sé que es un buen jugador para el Eldense puede ser un buen futbolista pero lo que te comentaba Miguel déjame que te diga esto hay muchos representantes que aquí citan a jugadores suyos y los nombran para el Eldense porque para que evidentemente estuvo a su cotización ¿no? eso es así no hay que darle más vueltas porque eso siempre ha funcionado ¿qué le parece? esto ha pasado siempre ¿no? filtrar nombres lanzar nombres unos con más interés otros con menos claro es que los cuatro equipos que has dicho son de los mejores de la categoría entonces por el lateral del Sabadell Daniel Sánchez bueno si no se renova Andrada es porque el que venga va a ser se dice que es Tony Abad del Alcoyano vamos a ver se dice que es Tony Abad del Alcoyano a usted le gusta no tengo referencias de él lo único que me he enterado es que ha hecho una buena segunda vuelta cuando estuvimos allí en el partido amistoso no recuerdo nada en especial de él ¿cómo lo ha dicho? ¿cómo ha dicho que no se fijó? que no se fijó que no se fijó que no se fijó pues Ángel Sánchez me acuerdo los centrales también que luego en Copa también hicieron Murano es un estilo de futbolista que a mí me agrade mucho pero bueno allí funciona bien también en Alcoy este que estuvo en Alcoyano perdón en el teniente que era el capitán también muchos años también ha hecho una buena temporada no recuerdo pero se está hablando muy poco de Alcoyano sí el Alcoyano este año me parece que tiene equipo hecho con el equipo hecho se habla poco tiene que hablar pero el equipo hecho es que el potencial económico no va a ser el mismo ya el año pasado no fue el mismo y este año creo que va a ser menos de momento es uno de los clubes que hasta el día 30 están en la lista ahí para ver si paga el dinero que le deban los jugadores porque el mismo entrenador creo que dijo Parras que hasta que no tuviera las deudas liquidadas no hablarán con él pero sabes que se puede pedir un préstamo de 400.000 euros a la federación y por cero normalmente a devolver y se puede pedir el préstamo incluso el Dense puede tener acceso al préstamo tanto equipos que ya estaban como equipos que ahora llegan a la primera vez pueden pedir un préstamo de 400.000 euros en Alcoy por ejemplo no son es un club que durante toda por lo menos la trayectoria de estos últimos 15 años 20 años son un club que siempre tiene los pies en el suelo y cuando han tenido más han hecho más y cuando han tenido menos han hecho menos siempre hacen campañas muy dignas el alcoñano siempre ha tenido como tú bien dices una cosa muy buena si no la sabes te la digo el ayuntamiento detrás también es verdad el ayuntamiento detrás y cuando tú tienes una persona con un bolsillo muy grande se respira de otra manera y el sector industrial de Alcoy que también es muy importante la directiva siempre son los mismos y están ahí pero me llevo una pregunta tengo que hacer una pregunta a usted ¿se la puedo hacer? el pelo el pelo asumiendo la es un tema de abonos de capital ¿qué precios deberían tener los abonos del deportivo? ¿puede dar sugerencias? te digo el precio pero te voy a decir una cosa antes si JJ ficha otra vez si JJ sigue perdona ficha no perdona un momento ¿qué le pasa a usted? que bajará la si JJ siguiera ¿qué? 100 abonos menos ya te firmo yo que hay menos ya 100 abonos menos o 200 abonos menos de los que se podían hacer pero referente a mí no me pongas en embolados ¿qué quieres que te diga? su respuesta ¿qué quieres que te diga? bueno yo ya te dije que el ambiente con este señor está viciado y pocas cosas buenas van a pasar yo sí que quiero 100 abonos menos puedes darse el caso de gente que no sea del habitual la que somos los habituales vamos a estar ahí este es el entrenador que haya lo que pasa que con unos entrenadores pues será más fácil que con otros que haya gente que a lo mejor que se quiere incorporar y no le gusta el entrenador no lo dudo el médico me ha prohibido hablar de Romero pero no es mi médico no es Fernando Estevez es doctor de urgencias todavía no es mi médico le quiero decir a Joaquín que está claro que los 14, 15, 20, 80 que se junten con él está claro que ellos van a seguir yo voy a seguir y los que estamos aquí vamos a seguir voy enseguida con él no, estoy con los abonos necesito saber su consejo el precio de abono de tribuna el de tribuna tiene que dar dos precios recuerde ¿por qué? porque un precio va a ser el de abonado nuevo y un precio más barato ligeramente más barato va a ser la renovación bueno, haremos como el gobierno 20 centimos menos por litro bueno, me voy a decir ahora son 30 centimos bueno, un precio de abono para que no sea de alta o sea, uno nuevo un precio para que se llene el campo y que vayamos vayamos vendiendo a bonos los mismos que estamos como aficionados yo creo que 150, 180 sería un de 150 a 180 tribuna el más caro el más caro tribuna ya costó el año pasado 150 hubo una rebaja a los tal 120 120 creo que fue y este año yo lo que estoy viendo por todo ahí no hay ninguno para información de la gente no hay ninguno que baje tribuna que es donde yo soy que es lo que yo miro en este grupo nuestro no hay ninguno que baje de los 200 euros en tribuna de ahí hacia arriba para que la gente se vaya haciendo una idea pero hay una cosa que en el fútbol como en la vida misma es muy importante es que vuelvan todos los grandes aficionados que ha tenido del Dense que vuelvan aquí ¿cómo vuelven aquí? con unos precios que políticamente vayas a atraer gente si son grandes aficionados no haría falta hacer precios para que vuelvan vamos a ver Juaki vamos a hacer distinciones entonces ya no son grandes aficionados que tú no tienes un equipo en primera porque subamos 200 todos los partidos es porque ha habido un señor que ha apostado por el club deportivo y gracias a esa persona pues tenemos un club en primera tú has probado los grandes aficionados cuando están esperando a ver el precio a ver si es menos de 200 sí eso no es un gran aficionado eso es un oportunista que se sube al carro ahora pues no es así pues no es así pues no es así ¿tú has probado el salmón de Asturias? no sé tú has probado el salmón de Asturias hasta que no lo prueben cuando prueban el salmón de Asturias yo he probado las anchoas de Remilla que están espectaculares las anchoas cántabras no vamos a ver el color de preferencias y para mí para muchísima gente la preferencia ¿las conocerás Soberón? su preferencia es el club deportivo ese otra gente tiene otras preferencias que si se lo ponen vamos a decir a tiro pues irán al fútbol esos no son grandes aficionados las cosas vamos a llevar ¿usted está de acuerdo? estoy con Joaquín igual que con el entrenador si sigue JJ que para mí Dios no quiera por cierto un saludo que nos tiene bloqueados de algunas redes sociales alguno ¿qué ahora ha hecho usted? que me da igual que siga o no yo voy a seguir siendo abonado aunque no quiero que siga aunque no quiero que siga JJ así que si sigue JJ y dicen abonado menos pues mire mejor un momento ¿esté quien esté usted será abonado? sí, claro ¿usted esté quien esté será abonado? 100% ¿usted esté quien esté será abonado? no, yo lo que quería comentar hombre, claro por supuesto Miguel no me conocéis hombre pero lo que quería comentar que ya se ve que no me doy que el tema de a ver yo bueno soy el primero el segundo el tercero el cuarto que Romero que no quiero que siga evidentemente por las circunstancias que todo el mundo sabe porque esto ya se sabe hasta la conchinchina ¿me entiendes? de que aquí no hay buenas relaciones entonces aquí cuando no hay buena relación entre la directiva y el entrenador lo mejor es es que no continúe este señor ¿vale? pero también independientemente de que bueno pues que él no haya querido fichajes o haya hecho fichajes o no haya hecho fichajes yo siempre lo he criticado ¿no? pero también será recordado porque ha ascendido a las lentes será recordado porque ha ascendido a las lentes dice Rafael sí hombre todos los entrenadores que han ascendido son recordados sí algunos con más estima otros con menos pero pero sí recordados serán ¿perecido de abono? ¿cómo? ¿perecido de abono? no soy economista no lo sé ¿puedo repetir la frase? que no soy economista no sé lo que puede valer un abono no sé pero según Joaquín están en 200 de ahí para arriba de 200 pocos bajan muy pocos yo creo que 180 tribunas yo creo que está bien 180 tribunas no sé ¿le parece buen precio 180 tribunas? es que al menos para los que renueven a lo mejor son 180 los que renuevan y 200 y algo claro sí al final es un precio que si te pones a lo divides en los partidos que vas a ir a ver al fútbol y al final 19 partidos ¿qué quieres? ¿qué quieres pagar? ¿10 euros por partido? ¿10 euros por partido? 10 euros por partido me parece regalado 9 y algo porque al final tenemos que verlo así no, 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 es que es así el fútbol es así no se puede meter en el mismo saco al que es fiel al que lleva muchos años y al que saca un abono que al que va esporádicamente el que va esporádicamente tiene que pagar el fútbol más caro el precio de la entrada tendría que ser aquí y en todos los sitios el precio de la entrada tendría que ser 20 euros mínimo primera red primera red 20 euros mínimo eso es lo que hay por ahí 20 euros seguramente aquí en la sería un poquito desfasado también oye, pues mira está dando una idea para poner un bar al que está yendo todos los días a las gambas se lo va a poner a 5 euros y el que venga una vez se lo va a poner a 200 euros venga, hombre, por favor ya no vuelve, hombre si viene a mi casa si viene a mi casa a verme si viene a mi casa a verme y va a ver al club deportivo el Densé para mí un respeto todo solo sí, pero habrá que premiar la fidelidad la fidelidad pues ya lo tienes que uno valdrá 180 y mejor el otro valdrá 200 claro te encuentras con casos de que llega la liguilla y me encuentro yo con gente que pregunta oye, el precio de la liguilla que va a ser 10 euros y 5 euros como todo el año venga, hombre ¿qué es una liguilla de ascenso? bueno, pero Joaquín si es que te intento a lo mejor ese día la gamba es mejor que el día anterior y por eso hay que cobrar la más cara así se van los negados ¿a qué? los negados los que están negados no, porque te estoy contando tú cuentas los tuyos y cuentas los míos yo me encuentro casos de todas las clases y me encuentro gente que se lo pones a 100 euros y va a ir la entrada y va a ir porque ese sí que es aficionado en el Densé y le ponen un partido en las Torres de Hércules en la Coruña y va a ir otros se lo ponen más allá de San Vicente y ya no va a 100 euros entonces no me digas que somos buenos aficionados o grandes aficionados habrá buenos, malos, regulares mejores, peores más, menos un club y más del Densé que está recuperando que tiene que llenar con gente que estamos recuperando gente de que hacía años que no iba al fútbol para mí tenemos que apoyarlo ponerle la mano en el brazo y decirle venga que contamos contigo pues eso que hagan el saque de honor y vamos con la Santa Cecilia y lo recogemos de su casa no, usted lleva al extremo no, no está diciendo eso no está diciendo eso no, no está diciendo eso no está diciendo eso ni mucho menos pero bueno pero lo que dice uno y lo dice otro tiene que haber una distinción pero aquí siempre es igual ¿en qué sentido? claro aquí siempre han estado los de siempre y conforme el equipo ha ido evolucionando se ha subido al carro la gente mira yo creo que ha sido siempre igual Rafael dígame yo me di cuenta no sé si bueno los que estaríais allí en Benidorm contra el partido contra la Real Sociedad B no sé más del 50% de gente que ha acudido al encuentro yo no la había visto nunca en el Pepico a ver más del 50% de la gente que fue a Benidorm no la había visto Rafael Sevilla en el estadio también es algo lógico cuando un equipo va bien es normal que contra más azúcar es más dulce al equipo mejor más gente viene al equipo peor hay gente que se baja del barco eso es bien sabido y pasa en todas las casas nadie va a ganar todos los domingos con un equipo que no gana nunca porque el problema ya tiene bastante de tres semanas para ir el domingo a cabrearse más al fútbol pero luego hay un grupo de aficionados no sé cuántos 300, 400, 500, 600 que no fallan nunca y hay que tenerlos en cuenta nos vamos yendo la última pregunta voy ya pero dígame no mira es que si los ponemos yo por ejemplo una cosa que me gustaría por parte del club es que estamos hablando del fondo norte la afición esa joven de la animación una maravilla pero mira te digo si hubiese un lado en los cual todos los que han sido jugadores del eldense que hay siento no sería mejor la palabra idónea porque muchos han fallecido por desgracia pero recordar yo lo que veo que muchos jugadores que han pasado por el eldense no van al eldense y por qué no van pues a lo mejor sería una cosa bonita igual que recuperar a gente de los asilos que no sé que si decimos de llenar el campo lo tenemos que llenar los propios aficionados si de aquí decimos que tenemos previar un poco a los jugadores deportivos si de aquí tenemos que diferenciar a los que están 20 años sin ir 20 años sin ir y a los que están yendo todos los años yo creo que por mi parte ahora te contaré unos casos que habrán privado que te van a dar a entender el por qué digo lo que digo de antiguos ser jugadores este año por ejemplo un ejemplo este año estábamos no sé qué partido era que el eldense jugó como el culo y nos ponemos a hablar con un señor que va 20 años sin ir al fútbol adivina quién es el que más criticaba y el que más silbaba a los jugadores el que va 20 años sin jugar al fútbol y el otro ¿era aproximada? pero que no no sé tendría casi 60 años tendría pero que el hombre ¿qué va a decir? si está viendo si el espectáculo que está viendo es negativo para él lo tiene que decir o es que porque está el vindense sin ir bueno yo te voy a contar casos que yo conozco no voy a dar nombres porque no procede no, no entonces no te voy a contestar a lo que tú dices cuente uno uno antiguos ser jugadores que pues fueron jugadores en su tiempo y se creen con el derecho de que tienen que entrar gratis al fútbol y les dicen les dicen oye vale te hacemos un pase pero una pequeña pase especial claro económico una pequeña compensación el club está mal anda mal de socios ¿por qué no te haces socio del club? que entonces era una cantidad muy pequeña ¿no? a varios ninguno fue capaz de hacerse socio porque no es una aficionada de venderse no, no hablo de antiguos es jugadores es jugadores pero no es una aficionada estamos yendo Jonas tres favoritos en primera red grupo del deportivo tres tres, cuatro tres favoritos esto va para todos y nos vamos si les parece bien si quieren añadir algo más estamos a tiempo alguna última hora también tres, cuatro favoritos primera red grupo dos grupo del deportivo el dense para estar entre los mejores ahí me pilla yo creo Sabadell Sabadell no veo un equipo fuerte no sabría decirte intercity el dense yo es que confío con los de aquí de esta zona los que han subido pero claro son equipos recién ascendidos no sé yo como a lo mejor eso le da al collano pero al collano parece que pinta un poquito que está teniendo alguna de las amenencias y demás no sabría decirte me has cogido un poquito perdón por la pregunta no, no, no te lo agradezco la vamos a hacer otra vez vale, vale si, te lo agradezco porque me has dado un poquito así de faena para trabajar para la semana que viene Dani, tres, cuatro favoritos el nasty el nasty el nasty el nasty el nasty dicen que este año va a hacer un equipón y el intercity el nasty 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 real murcia y Sabadell el nasty real murcia y Sabadell Rafael Sevilla para allá Miguel es que a ver haces unas preguntas difíciles al grano por favor al grano no se me líe al grano tú sabes que te las contesto todas siempre a ver por los fichajes ahora mismo claro metería el nasty intercity yo al murcia no lo metería pero sí que al numancia y gimnastic de tarragona entre esos el nasty intercity numancia y nasty de tarragona rafael sevilla para allá nasty numancia sabadell y alguna sorpresa y el lense alguna sorpresa vale martínez pulido por ahí van los tiros yo también voy al sabadell porque ha echado también una buena campaña se ha quedado de última hora el nasty tiene un potencial enorme en numancia parece ser que también quiere volver por donde solía y lo que dice mario las sorpresas que puedan haber y intercity y el deportivo yo no lo quiero meter para no meternos más presión porque luego dice que metemos presión y que tal y que esto y luego pues yo también soy de la opinión de rafa yo pienso pienso que murcia este año no va a estar el año pasa así porque es una categoría más baja pero este año no para mí para mí sería igual no vendría sería una sorpresa para mí que nos vendría muy bien por la cercanía porque arrastraría mucha gente pero pienso que no va a ser de los que estén en posibilidades de luchar por el acceso dígame rápido por favor quería decir una cosa Joaquín que tenga en cuenta que la presión estos últimos dos años nos ha venido muy bien ya ya si en este pueblo estamos ya acostumbrados a convivir con presión de siempre en el tema laboral y en otros temas muchos nos vamos yendo MM cuatro favoritos pues mira el Murcia no puede estar no puede estar arriba por el tema económico porque el Murcia tiene un atraso detrás muy importante y por mucho que recoja tiene que pagar la mitad para mí va a ser el Eldense que juega el playoff y luego los otros restantes me gustaría que fuesen los más lejos de aquí porque así cogeríamos el tren y viajaríamos pero el Eldense que juega el playoff ¿usted me puede decir cuándo saldrá la campaña de abonos? la campaña de abonos los tres mios los tengo en oferta pero yo creo que no antes de que empiece la pretemporada se van a revalorizar no antes de que empiece la pretemporada Jornal muchas gracias muy amable tiene faena para la semana que viene Dani muchas gracias Rafael Sevilla para allá que se mejore del COVID gracias un abrazo a todos Beltrán Parada hasta luego adiós Pascual gracias Cartagena Cuesta muchas gracias Martínez Pulido nada que estamos ahí y pienso que estamos haciendo las cosas bien y que vamos por el buen camino tranquilidad dirección deportiva a tope fuerte la semana pasada hubo un rumor ahí de que tanto Secretaría Técnica tanto Secretaría Técnica todo el mundo somos Secretario Técnico Jornal Secretario Técnico Daniel Secretario Técnico Beltrán Parada Cartagena todo el mundo que nos pregunta somos Secretario Beltrán es Zapatero somos Secretario y si somos del club también somos todos Secretarios Técnico la moto que maravilla hasta la semana que viene adiós